¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en el sur, en un campo maravilloso El invierno se nos está adelantando parece Pero nosotros tenemos nuestro techito Así que vamos a hacer un rico asado Carne a la espada, estilo brasileño Vamos a hacer la picaña con un accesorio de canca Muy, muy útil que saco ahora Así que los invito, les va a encantar Las carnes a la espada son la especialidad de los asadores brasileños Ellos lo hacen mucho Tiran chorizos, tiran carne La especialidad es la picaña La punta de gaza la llevamos nosotros Obviamente vamos a hacer corte criollo Estos son animales de raza Angu Terminados con grano, lo mejor que existe Y vamos a ir a unos chorizos parrilleros De Schwenke Premium Se sin a Schwenke, a cocinar Sale verdaderamente de lujo Acompañamos con una joyita Carne de soñar Como ven, este es un segundo par de fierro Los cuales se conectan con una especie de huesito que trae Así que lo ponemos en el canto original Y lo bajamos hasta el final De esta forma nos queda doble Y es como una espada Van a ver como quedan las picañas y los chorizos ¿Cómo va el fuego, guayú? Muy bien, profe Aquí vamos, casi casi Un ratito más y ya estamos Me tiré aflojo hoy día El guayú me ayuda Aquí tenemos nuestra punta de ganso Harta cobertura de grasa Bien bonita Así que ahora La cortamos en bife Y le ponemos en la espada Calculamos Como dos dedos y medio más o menos Y hacemos el corte Tenemos listos nuestros cortes de picaña Pueden ver la cobertura espectacular Así que ahora Las ponemos en la espada De la más grande a la más chica Así lo hacen los brasileños Hay que respetar el tracer Estamos listos Miren lo bonita que queda Al otro lado aceptamos los chorizos Y nos vamos al fuego Y al lado de acá Un muy buen chorizo parrillero Este como saben Yo ven que de Valdivia 100% cerdo Son lo mejor que existe Justo antes de irnos al fuego Salsita parrillera Por todos lados Nuestra carnecita está lista Así que fuego bastante fuerte ¡Salsita parrillera! ¡Salsita parrillera! ¡Salsita parrillera! ¡Salsita parrillera! ¡Salsita parrillera! ¡Salsita parrillera! Llegamos un poquito menos de una hora Falta una media hora más y estamos listos Jóvenes, jóvenes Choribancito Choribancito Hecho al canca No puede llegar mejor Estos son schwenke Ahumadito, muy rico, ¿no? Lo mejor que hiciste 100% cerdo de Valdivia Te lo recomiendo totalmente Se doró suficiente Así que lo vamos a hacer estilo brasileño Lo vamos cortando de la misma espada En plazos delgadito Queda muy rico Miren lo que es ese punto Una verdadera maravilla El resto lo dejamos girando Y empezamos a picar Llegó el momento de darles el tip La joya de este capítulo Una vez que ya cortaron Detenga su canca en esa posición De esa forma se vuelve a sellar Y no perdemos jugo Nos queda una joya Que quiero bailar samba Carnaval, carnaval Esto es la especialidad de los brasileños Ya saben Con canca Que les queda Una verdadera maravilla Espero que les haya gustado Este nuevo capítulo Con canca Carnecita a la espada ¿Con qué acompañarlo? Caipiriña Broma Un buen vinito De la joya Puede ser un carnezo de ñón Ahí El que ustedes prefieran Así que ya saben Lo preparan Y inviten ¡Suscríbete al canal!